¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y chaparra! Y un saludo para mi grande amigo, para Pablo del Ángel. Un saludo, un cariño. Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan linda. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia. El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia. Olvidaré tanto como él, lo malo lo olvido a prisa. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. ¡Ándale, chaparra! ¡Y así se baila! ¡Ándale! ¡Llá, llá, 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 llá! Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan linda. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias. Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia. El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia. Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia. El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia. Olvidaré tanto, bueno, lo malo lo olvido a prisa. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa.